Según advierte el periodista turco, Abdullah Oskur, criticó con el gobierno de Erdogan, el presidente turco, tiene el plan secreto de conseguir una bomba atómica. A pesar de que Turquía tiene el segundo mayor ejército de la OTAN, con 40.000 soldados, las ambiciones de Ankara van mucho más allá, según Bozkurt. Se dice que los asesores influyentes cercanos a Erdogan, y un grupo de funcionarios del círculo interno del gobierno, han discutido la posibilidad de hacerse con una bomba de destrucción masiva. En este contexto, señaló que las recientes reuniones con las autoridades de Rusia y Japón, se consideran señales del intento por parte de Turquía, de abandonar la alianza atlántica. Oskur, indicó que las conversaciones se centraron en la construcción de dos plantas nucleares, en el territorio turco. Según sostiene a Ikan Erdemir, investigador en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank estadounidense, Erdogan tiene un fuerte deseo de convertir a Turquía en una potencia nuclear, pero no tiene la capacidad. Tal información, ve la luz en momentos en los que las relaciones entre Ankara y el bloque occidental, en particular la Unión Europea y Estados Unidos, llevan un año en declive, especialmente tras el fallido golpe de Estado, registrado en 2016 en Turquía.